Ya para poner el disco primero, ¿sí? Ya va llegando a los pocos. ¡Eso! ¡Esta! ¡Dolímpia del Centro! ¡Ey! ¡Guardario! ¡Esta no gusta! ¡Ey! 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 ¡Esa! ¡Esa batería! ¡Ven a cana, 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 cana! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! 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 Y esto ya está Volviendo en el centro Para hacerlo, bailando y rozando ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ya tenemos! ¡Así se baila! ¡Y se goza! ¡Con los superhaces! ¡Se baila! ¡Así! 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 ¡Eso! ¡Rosa no rosa! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Asa la hoa! ¡Aa! ¡Aa! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien!